Música Si muestra otra cosa importante, mira. Nosotros con el foie antes teníamos muchos problemas. Los problemas eran que tú cogías el foie, el foie tiene que ser fresquísimo, lo más rápido posible de que haya salido la tripa del bicho. Pero la alimentación es importantísima, entonces si se alimenta bien no tienes problemas, o la temporada también influye, el verano, son de invierno, pero el verano y todo eso tiene mucha influencia. Cogemos, cogemos y lo que hacemos es traer los foies miércoles y viernes. Pedimos cuatro foies, o cinco foies para esos días. Se hace un filete como este, de cada foie, se parte por la mitad y se deja. Y después, entonces, una vez que dejas media hora y ves que no ha soltado grasa ni se ha deshecho, ya lo guardas y lo tienes hasta el jueves. No es problema, quiere decir que es bueno. Pero, claro, porque nos ha pasado muchas veces antes, quedabas en foie, aquí estaba muy bien, llegaba al comedor y era todo grasa. Y es que la calidad no era buena. Entonces, de esta forma, y nosotros lo partimos por la mitad, y si vemos que no es bueno, lo utilizamos para una mousse, o una guarnición hecha puré o una cosa con para purés. Pero para darlo así, hay que partirlo siempre, porque a la mínima que te descuides, mucha gente se nos queja a nosotros de que el foie está duro. Y resulta que es que nuestro foie, es lo que pasa, que nuestro foie es muy bueno. Y, claro, la gente está acostumbrado un poquito que el foie está un poco más grasiento, un poquito más blando, pero, claro, estos son los buenos. Claro, el foie también tenemos el de ganso y el de pato. El de ganso y oca es más duro, es otra cosa, y el de pato es más, es siempre un poco más, es más jugoso. El otro es más compacto y tiene mucho sabor también, pero para mí sabe más el de pato, aunque es más caro el de oca y el de ganso. Gracias. 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 Gracias.